Todo esto trasciende e inicia por el hurto de un extintor que se llevan de acá de mi casa. Pasamos de ser víctimas a victimarios, sindicados de secuestro, de extorsión, de concierto. ¿Qué se desarrolló el día de la audiencia ayer? La audiencia inicia con la legalización de captura. La legalización de captura se decreta ilegal por las irregularidades que se presentan en el momento en que nos capturan, como lo son los derechos de capturado y otras irregularidades que se presentaron en el momento. ¿Cuáles fueron los aportes que realizó la Fiscalía en contra de ustedes? Los elementos materiales que presenta la Fiscalía o que presentó ayer, pues fueron los mismos elementos que yo envío a un grupo de WhatsApp de Frente de Seguridad del barrio donde resido, como son fotografías y los videos, los mismos videos que yo le aporto al grupo en aras de informarle qué está pasando con la denuncia que yo había hecho minutos antes. ¿Qué pasó con los uniformados en el momento en que realizan este procedimiento? ¿Quién firmó esta captura? Ya lo había dicho anteriormente a otras personas, mire, a nosotros no nos trataron bien, hubo muchas irregularidades, pero pese a ello nos llevan al GAULA. El GAULA tiene un trato muy diferente con nosotros, inclusive nos atienden muy bien a mí, me dan mucha prioridad por el embarazo en el GAULA. Y lo que hace el GAULA es decirnos que a partir del momento en el que estamos allá, todo va a ser pues con ellos. Nos dice que por favor firmemos los derechos de capturado. Nosotros procedemos a firmarlos no en horas que eran, porque eso lo firmamos muchísimo tiempo después. Lo del buen trato también me manifiestan que ellos sí nos están tratando bien, entonces que cómo nos vamos a tener de firmar eso. Realmente en ese momento no habíamos podido hablar con los abogados y recibir la asesoría correspondiente de si firmar o no, sin embargo, pues como nos tenían a todos separados, pues unos firmaron, pues finalmente nosotros todos firmamos. Posterior a ello yo pregunto que quién firma eso, y me dicen pues los de vigilancia, o sea, los procedimientos como tal los hace el GAULA y quien resulta firmando es vigilancia. Inicialmente, ¿cómo se dio la captura? ¿Cómo llegan ellos a ubicarlos a ustedes en este proceso? Ellos llegan porque yo les mando un video donde el ladrón informa dónde vive, entonces yo les digo que el mismo ladrón dice que él vive por caño seco, una cuadra arriba de la 24. Ellos llegan ahí porque ellos ya sabían que yo iba para allá. Inicialmente usted también había denunciado que había encontrado un sitio donde había partes de automotores y que al parecer pues aparentemente y según información del mismo ladrón eran hurtados. Sí, efectivamente, el señor indica dónde vive, yo voy hasta la residencia del señor, la mamá permite entrar y me ayuda ella a buscar el extintor entre muchísimas partes de vehículos que al parecer, presumo yo, pueden ser hurtados. Yo salgo de la casa del señor porque mi esposo me informa que llega la policía ahí y yo lo que hago es pedirle en voces de auxilio que por favor me colaboren, me acompañen, que ya sé dónde está mi extintor y que aparte de eso ellos tienen allá muchísimos elementos, partes de vehículos hurtadas, al parecer hurtadas y lo que hace la policía es no poner atención en nada de eso ni en lo que yo les estoy denunciando sobre las partes de vehículos y lo que hacen es inmediatamente decirme que estoy capturada y subir a todas las personas, al carro. Nos dicen solamente eso, nos suben al vehículo de la policía, yo no nos requisa nada, solamente nos dicen están capturados, subasen a la patrulla, nos suben a la patrulla de empujones, de mala forma, con malas palabras y nos empiezan a dar vueltas. Yo como tengo mi celular le informo a mi abogado, al doctor Alexander Rojas le digo, doctor por favor llegue a tal sitio, yo ya lo había llamado antes, después le informo, le digo que me llevan para la URI porque me decían que muy seguramente, o sea que me llevan era para la fiscalía, sé que el primer lado donde me debían de haber llevado pues era la unidad de reacción inmediata, la URI, pues entonces eso es lo que hago, llamo también a los medios de comunicación porque quedo asombrada del procedimiento de la policía, el abogado en una llamada que expusimos ayer en audiencia, él lo que me dice es, pero si yo estoy acá en el lugar de los sitios, yo solo veo su camioneta y usted no está, entonces le digo, no doctor, es que ya me llevan para la URI, entonces el doctor me dice, listo, ya voy para allá, cuando minutos él ya se va a ir, está ahí hablando con una periodista y cuando yo llego nuevamente al lugar de los hechos donde tienen mi camioneta que es a menos de 10 metros de la casa del delincuente y lo que hacen es abrir las compuertas, empezar a grabar un policía de vigilancia y leerme los derechos de capturado, leernos a mí y a mi familia los derechos de capturado, esto lo hace en presencia de mi abogado y de un medio de comunicación que se encuentra ahí en el momento. Afirman ustedes también que pues perdieron algunos de sus sujetos personales, dinero y otros objetos que estaban dentro del vehículo. Sí, la billetera de mi esposo, dijeron que se la habían entregado al abogado porque la billetera tenía dos millones de pesos, mi cédula y la cédula de Mayerli Padilla, después dicen que el abogado nos manifiesta que a él nunca le entregaron la billetera, entonces dicen que la billetera, que la camioneta nunca la tocaron, que nadie se metió a la camioneta, que nunca expulgaron, que todo grabaron, pero resulta que dicen que esto lo hizo fue el gaula y hay videos, hay fotografías donde son los de vigilancia que están dentro del vehículo. Finalmente se resulta embolatando la billetera, los de vigilancia dicen que los tiene el gaula, el gaula que la tiene la vigilancia, la cédula mía y la de mi hermana la recuperan, ellos son los que no las entregan, o sea, ellos son los que meten la mano al carro y sacan las billeteras, y sacan la billetera que tenía la plata y las cédulas y nos entregan los documentos, pero finalmente la billetera resulta embolatada. Cuando ya estamos en las instalaciones del gaula, un policía de vigilancia le dice a mi esposo que van a hacer inventario del vehículo y quiere hacer que mi esposo firme el inventario, mi esposo no lo firma porque no están todos nuestros elementos. A través de unas fotografías que usted publicó en un grupo del barrio donde usted habita, pues dicen que usted maltrató a esa persona que quería hacerle daño, ¿qué decir antes? No, mi intención nunca fue maltratarlo, mi intención nunca fue torturarlo como lo quiera hacer la policía, la fiscalía, las autoridades, mire, mi única intención y de verdad era recuperar mi elemento hurtado, esa era mi única pretensión realmente. ¿Cree usted que fueron negligentes las autoridades en la actuación ante su llamado por parte del hurto del cual fue víctima? Sí, mire, recordemos que esta no es la primera denuncia que se hace por la negligencia de la policía, recordemos que este es un barrio, el barrio Las Palmeras, la señora Yasmín Pacheco, presidenta de junta de este barrio, ha denunciado en múltiples oportunidades las irregularidades y las negligencias de las autoridades en este barrio, o sea, no soy solo yo que se queja como habitante de este barrio, somos todos que nos quejamos por los continuos hurtos, prostitución, drogadicción, establecimientos de comercio que nos aquejan en este barrio, o sea, no soy yo la que se queja, no soy yo la que se queja de negligencias, toda una comunidad entera. Bueno, recordemos que esta no es la primera vez que aquí en este barrio se captura un ladrón, aquí ya lo hemos hecho en muchas oportunidades, inclusive la policía siempre ha estado enterada. ¿Cuál fue la decisión de él, pues, el día de ayer en la audiencia? Decretar ilegal la captura por las irregularidades que se presentaron. ¿Qué sigue ahora en el proceso? ¿Qué sigue? Yo espero y aspiro que la fiscalía, primero que todo, no tome esto a título personal conmigo, porque al parecer esto, pareciera que esto fuera así, realmente, se han empecinado en dañar mi nombre y el de mi familia. Entonces, yo espero que de verdad la fiscalía pondere, analice y le dé la dimensión real a los hechos que ocurrieron con mi familia y conmigo en calidad de víctimas de hurto, que de verdad la fiscalía analice. Ayer nos informan que es un proceso que va a seguir, que va a continuar con los elementos que tiene la fiscalía. Yo lograré desvirtuarlos con todo lo que también nosotros tenemos en aras de demostrar que nosotros simplemente estábamos actuando en defensa de nuestros intereses y que si a esta persona se amarró fue solamente en aras de salvaguardar la integridad física de mi esposo. Afirma usted que todo el tiempo estuvo en comunicación con las autoridades y que incluso algunos policías se estuvieron guiando el proceso que usted estaba realizando. Sí, mire, no solamente yo tuve comunicación por el grupo de WhatsApp del Frente de las Palmeras, sino también tuve comunicación directa por números personales de dos policías, quienes ellos mismos me suministraron el número y me pidieron que nos comunicáramos por ahí. ¿Realizará usted alguna actuación en contra de los uniformados que fueron negligentes en este caso? Mire, realmente más que buscar alguna otra denuncia, yo busco que la misma fiscalía y las autoridades hagan el trabajo de reconsiderar toda esta situación y de limpiar el buen nombre de nosotros. Realmente nosotros no somos delincuentes, nosotros somos una familia de bien. Mi esposo es un empresario reconocido, lo conocen, se mueve en el comercio de aquí, de Yopal. A mí me conocen por muchísimos liderazgos que he hecho con comunidades acá. Trabajo en una oficina jurídica. Entonces, realmente no quiero que se siga perjudicando el buen nombre de nosotros. ¿Ustedes les fueron decomisados o incaptados su vehículo y algunos elementos personales? ¿Ya fueron de vuelta? No, ayer por las horas en las que se terminó la audiencia, pues realmente no nos entregaron los elementos. Sé que los elementos están embalados y rotulados y que hasta ayer, en el momento que nos sacaron, estaban en el gaula. Inclusive me habían manifestado que esos elementos se llevarían a la audiencia. No sé por qué, pero decidieron no llevarlos. Entonces, por las horas, el fiscal manifiesta que a partir del martes nos entregan los elementos. Entonces, esperamos hacer las correspondientes solicitudes para que nos entreguen nuestros elementos. ¿Suli, no fue una acción de riesgo en su estado de embarazo tomar esta decisión de ir detrás de este sujeto que puede ser un riesgo fuerte para usted en su estado? Sí, claro, obvio que sí, muy responsable de mi parte, pero de verdad que esto lo hice en un momento, pues de salvaguardar mis cosas. Es una camioneta que está al servicio de una empresa petrolera y que el hurto del extintor realmente nos perjudicó bastante. Entonces, pues de verdad que lo hice en un momento, como le digo, no dimensionando de pronto mi estado de embarazo. Lo único que quería era, pues, buscar mi elemento, salvaguardar el patrimonio del que nosotros vivimos y del cual nos sostenimos y que es de mi familia. Entonces, sí, realmente sí y precisamente por eso tocó reducirlo, porque el señor, aparte de tirarle a mi esposo, intentó patearme. Esto, pues de verdad que me iró muchísimo más.